Hola que tal a todos mis amigos de Facebook y Youtube, bienvenidos a un video mas de su compañero Cruz, en esta ocasión les traigo este video que solicitaron un par de amigos en Facebook, anteriormente yo ya había explicado como hago ciertos remates en la quebradita en esta ocasión me pidieron el remate que de repente creo que les gusta mucho que lo hicieran pero con metrónomo, entonces bueno este video aproveche para mostrar tres adornos que son muy similares, pero bueno se los traigo con el metrónomo a 300 bits por minuto y ese mismo bueno esos tres mismos a 150 bits por minuto para que puedan ver como mas a detalle cuantos warps son los que doy o cual es la forma en la que lo hago, bueno pues esperando que sea de su agrado, aquí se los dejo. Gracias. 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 Gracias.